Angélica Rivera es una de las actrices más queridas de todo México, pues ha logrado conquistar al público gracias a sus entrañables interpretaciones. Sin embargo, a pesar de la fama y popularidad de La Gaviota, la actriz también se ha visto envuelta en escándalos mismos, por los que decidió alejarse de los reflectores y mantener un perfil bajo. Después de su divorcio con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera ha permanecido callada y aunque se habló de que regresaría a la televisión, nunca se reveló la fecha en que esto podría suceder. Hace tan solo unos días, los fanáticos de Angélica Rivera creyeron que su regreso a la pantalla chica estaba más cerca que nunca debido a que comenzó a circular una fotografía donde aparecía al lado de su hija. Sin embargo, el regreso de Angélica Rivera podría estar todavía lejos de suceder. Recientemente, diversos medios de espectáculos aseguraron que Silvia Navarro y Juan Soler participarán en una telenovela, lo que hizo estallar de coraje a La Gaviota pues sabe que su oportunidad de regresar a los melodramas podría esfumarse. Reforma detalló que el productor Nicandro Díaz, escogió a los actores Juan Soler y Silvia Navarro, para ser los rostros principales de La Mexicana y El Güero, remaque de Destilando Amor que también se encargó de producir. En aquel proyecto, Angélica Rivera y Eduardo Yañez fueron los protagonistas y se dijo que, gracias a la popularidad obtenida por su papel de La Gaviota, Peña Nieto se fijó en ella para contraer matrimonio. Por ahora, Juan Soler y Silvia Navarro no han confirmado si serán parte de esta producción. Pero se dice, que la actriz ya está preparándose, para interpretar el papel que le dio fama a Angélica Rivera. Los fanáticos especulan que la expareja de Peña Nieto se encuentra nerviosa, pues teme que Silvia Navarro la opaque en este melodrama. Se dice, que una de las estrategias de Angélica Rivera, para desprenderse por completo de su pasado con el mandatario, sería publicar un libro autobiográfico en el que revelaría todo lo que pasó en Los Pinos. ¿Qué opinas sobre Angélica Rivera? ¿Crees que es una buena actriz? ¿Qué opinas sobre Angélica Rivera?